Y amiguitos, el cuento de hoy tiene una dedicatoria muy especial. Voy a hablar un poquito en inglés, sé que no lo hago muy bien, pero pues ahorita yo le digo que estoy diciendo. Porque esta historia está dedicada a unos ciberamigos, especialmente ciberamigas que tengo, que es un grupo que se llama Pink Stinks. From my friend, my cyber friends of Pink Stinks. Greetings from Colombia. This tale is for you. Lo que acabé de decir es que este cuento es para ellas. Me gusta este grupo porque promueve el hecho de que las niñas no solamente tienen que hacer las cosas de las niñas. Me refiero a que porque a las niñas no les puede gustar jugar al fútbol. Porque a las niñas no les puede gustar los deportes como los carros de carreras o cosas así. Porque siempre les tienen que gustar solamente las cosas que están supuestamente dichas para niñas. Así mismo porque a los niños no les pueden gustar también otras cosas que hacen las niñas que son chéveres. Hay niños que cocinan muy bien, como mi hermano. Yo quemo hasta el agua hervida. Entonces, él no, él cocina muy bien. Entonces, por eso lo felicito. Este cuento trata de eso. Y es de un escritor muy chévere canadiense que si ustedes pueden leer alguno de sus cuentos, él se llama Robert Munch. Y no solamente ha hecho este cuento, sino también uno que se llama Te amaré, seas como seas. Y es un cuento muy lindo. Es sobre un niño que va creciendo y como sus papás siempre lo quieren a pesar de los problemas o también a pesar de los éxitos que tiene. Con ustedes y para ustedes niños, la princesa vestida con una bolsa de papel. Había una vez una princesa muy hermosa llamada Elizabeth. Vivía en un castillo y hacía muchas cosas que hacían las princesas, pero a pesar de eso estaba aburrida. Ay, ahora que me voy a casar con Ronaldo, que es el príncipe enamorado y querido, espero que él me permita hacer todas las cosas divertidas que él hace. Cuando él sube a las montañas, cuando hace caminatas ecológicas, monta caballo, tira con arco. A mí no me gusta solamente hacer cosas de princesa, me gustaría hacer también cosas que sean más divertidas. Pero bueno, cuando llegue Ronaldo y el momento en que nos casemos, le pediré que me enseñe todas esas cosas chéveres. Pero desafortunadamente, un dragón apareció en el horizonte. Hasta aquí les llegó su cuento de hadas. Y empezó a vomitar fuego sobre el castillo. Y este empezó a consumirse. ¡Auxilio, auxilio! ¿Y dónde estaban los soldados? Todos huían despavoridos. ¿Por qué? Tenían miedo de que un dragón con tres cabezas como este les quemara la cola. ¡No, socorro! Y una vez terminado esto, siguió quemando acá. ¡Fuego, fuego para todos! Dijo, ¿y sabe qué, Pelaito? Pelaita, usted ya perdió. ¿Cómo así que ya perdí? ¡No! ¿Qué vas a hacer, Ronaldo? ¡No! ¡Auxilio, sálvenme! Y el dragón se llevó al príncipe. ¡Ja, ja, ja, ja! Se lo llevó a su cueva y más tarde me lo voy a merendar. Luego de que destruyó su castillo, con él se quemó también toda su ropa. Y los suspiros de fuego hicieron que todo se volviera cenizas y además de todo se llevó al príncipe. Elizabeth decidió enfrentar al dragón y recuperar a Ronaldo. Buscó por todos lados alguna prenda para poder vestirse, pero lo único que encontró, no estaba hecho cenizas, que no estaba hecho cenizas, fue una bolsa de papel. ¡Ay, Dios! ¿Y ahora qué voy a hacer? Yo pico tan fea que voy a quedar con esto. Pero pues ni modo, cuando toca, toca. ¡Ay, no, no! ¡Qué vergüenza! Pero bueno, también esto es práctico. Sí, claro, si me ve hecho una princesa de pronto, bueno, no sé, no sé, no sé. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a rescatarlo? ¡Ay, yo no me acuerdo! Pues bueno, si yo hubiera entrenado con las flechas y esas cosas que hacía Ronaldo, pues sería más fácil. Pero no, yo no sé qué hacer. ¿Cómo lo voy a rescatar? Bueno, vamos a pensar alguna idea bien interesante para rescatarlo del dragón. Oiga, pero este vestido así no me queda bien. ¿Cómo me sacó el brazo acá? ¡Uy, es que se me quemó hasta la corona! ¡No, qué tristeza, parce! Bueno, ahí algo se hará cuando escambe, como dicen por ahí. Finalmente, Elizabeth llegó a una cueva y una vez estuvo allí, llamó al dragón. El dragón le abrió, asomó la nariz y le dijo, ¡Je! ¡Una princesa! ¡Me encanta comer princesas, pero hoy me comí un castillo entero! ¡Je! ¡Soy un dragón muy ocupado! ¡Vuelve mañana! Y cerró tan fuerte que casi le aplasta la nariz a Elizabeth. Elizabeth golpeó a llamar otra vez. El dragón asomó la nariz y le dijo, ¡Vete! ¡Me encantaría comer princesas, pero hoy me comí un castillo entero! ¡Je! ¡Je! ¡Soy un dragón muy ocupado! ¡Vuelve mañana! ¡Espera un momento! Dijo Elizabeth. ¿Es cierto que eres el dragón más feroz e inteligente de todo el mundo? Y claro, el dragón todo pinchado dijo, ¡Sí, claro! ¡Ah, por supuesto! ¡Yo soy un dragón inteligente! ¡Es cierto! ¡Es cierto! ¡Dijo Elizabeth! ¿Que puedes quemar diez bosques con tu aliento de fuego? ¡Por supuesto, nena! ¡Ay, hombre! Dijo el dragón y tomó aire profundamente y exhaló tanto fuego que quemó cincuenta bosques. ¡Increíble! Dijo Elizabeth. Y el dragón y el dragón volvió a tomar aire muy profundo y exhaló tanto pero tanto que esta vez quemó cien bosques. ¡Impresionante! Dijo Elizabeth. Y el dragón tomó mucho, mucho aire, pero ya después no salió nada más de fuego. ¡No! ¡Uy! ¡Yo como que ya me canse! Con esto ya no alcanzo ni a quemar una hamburguesa. Entonces Elizabeth le dijo, ¡Oye, dragón! ¿Es cierto que tú puedes volar alrededor del mundo en diez segundos? ¡Ay, vea! ¡Después de quemar este bosque! ¡Es claro! ¡Y siquiera hasta en cinco! Y el dragón orgulloso salió volando alrededor del mundo y dio la vuelta en cinco segundos. Y cuando volvió donde Elizabeth ya le dijo, ¡Ah, pero eso era porque acababas de hacerlo! ¡Seguro que no lo puedes hacer otra vez! ¡Ay, que no! ¡Vea! ¡Y lo va a dar más rápido! ¡Vea! Y el dragón volvió nuevamente a elevarse sobre el cielo y esta vez dio la vuelta al mundo, pero se demoró un poquito más. Lo hizo en diez segundos. ¡Es más, ven de gritar! ¡Le voy a encimar otra vuelta al mundo! ¡Vea! ¡Uh! ¡Le voy a dar otra! ¡Uy, carajo! Mientras tanto, el príncipe Ronaldo estaba encerrado en una habitación dentro de la cueva y le hacía señas a la muchacha que él pensaba, porque no sabía que era la princesa, para que lo rescatara. Elizabeth corrió hacia la cueva, abrió la puerta y allí estaba Ronaldo. Él la miró de arriba abajo y le dijo, ¡Uy, peladita, ¿sabes qué? Yo soy el príncipe, entonces, pásate por mi castillo y allá te regalan unos ducados por rescatarme. Pero, pero, Ronaldo, dijo la princesa, soy yo, Elizabeth. Uy, Betty, pero, Gas, tú estás en la inmunda. ¿Qué es esa chiramenta, no? ¡Qué baila! Por ahí te cambias y luego sí me rescatas. No, 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 Gas, qué feo. No, estamos graves. ¿Cuál estamos graves? Se supone que tú eres el príncipe y tú eras el que tenía que haberte rescatado a ti solo. Pero, ¿sabes qué? Malagradecido, ¿sabes qué? Ve y cásate con una de las con las que te gusta hacer los deportes extremos. Yo voy a aprender lo que debí aprender. Tú eres un tarado, bobo montañero. Y así fue como la princesa rompió su compromiso y después de eso se volvió una aventurera e hizo cosas muy chéveres. Y cuando se casó con alguien, se casó con una persona que sí servía para algo y no como el príncipe Ronaldo, que era un bueno para nada. Y así la princesa dejó abandonado ese príncipe inútil y se convirtió en la princesa que más aventuras tenía. Viajaba por el mundo, conoció lugares, aprendió los deportes que quiso y cuando se casó con alguien, lo hizo con una persona que compartía lo que quería y que la dejaba hacer cosas diferentes a las de solamente una princesa. Y bueno chicos, con eso terminamos nuestra vuelta al mundo del día de hoy. ¡Ay caramba! Pero bueno, no se preocupen que nos veremos acá Dios mediante dentro de ocho días. No se despeguen de CNC, pero también tengan mucho cuidado con todas las cosas, ¿no? No sean como este dragón que hace incendios forestales. Cuiden ustedes sus bosques, no tirando vidrios, ni mucho menos encendiendo fogatas. Nos vemos en ocho días, hasta la próxima.